Consternación ahí en Buenaventura por el asesinato de un bebé de casi dos años de edad. El repudiable hecho fue cometido por su propia madre en la mañana de este jueves 12 de julio en el barrio Centenario del Distrito. El menor, identificado como Yuren Emanuel Arboleda Murillo, cumplía el próximo 24 de octubre sus dos años y quien se encontraba a cargo de un familiar debido a los trastornos de salud que padece la progenitora Glenda Vergenis Arboleda. Según la información preliminar que tienen, las autoridades del municipio bonaverense pasadas las nueve de la mañana de este jueves recibieron una llamada para atender un caso por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. El hermano de la indiciada manifestó que se le hizo extraño que la madre no fuera presentado a su hijo al hogar infantil ubicado en el barrio Paloseco. De esta manera, el señor se habría acercado a la vivienda de la mujer, donde se encontró con la terrible escena. Gracias. 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 Gracias.